Hola Equipo Papers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y bueno, importante, recuerda suscribirte a este canal, dale like, comenta, comparte y recuerda que si llegamos a 500 likes publico otro video como este. Así que, bueno, sin más, iniciemos con las noticias. Y Aaron recibe críticas por apoyar a Corea en los Juegos Olímpicos. Seguramente pondré algo así como que el título de que Aaron recibe algo de hate o críticas y todos dirán que el título asusta, pero realmente es literal lo que está pasando aquí. Siempre se van a enojar, van a decir que mis títulos asustan, pero realmente la noticia en sí asusta más porque estaba recibiendo, de hecho el título se queda corto al hate que estaba recibiendo el idol. Bueno, sabemos que en una competencia reñida estaba involucrado un patinador de nacionalidad china que terminó con la eliminación del participante de Corea, pero a pesar de esto, los ataques para Aaron comenzaron dado que la cuenta personal del idol tiene desactivada la opción para recibir comentarios de hate estos se hicieron presentes en la cuenta de la banda. Con diferentes emojis, frases e idiomas chinos, acapararon la sección de comentarios en varias fotos donde aparece Namjoon lo que generó una discusión en las redes donde los internautas han mostrado su descontento por las acciones tomadas contra el artista. Luego de que los ataques se hicieran más visibles, los internautas de todas partes del mundo señalaron lo lógico que era Namjoon que apoyara a su país en esta competencia pero además destacaron que en realidad el idol solo está disfrutando de la transmisión como televidente que disfruta los Juegos Olímpicos. ¿Y tú qué opinas acerca de esto? ¿Piensas que alguien merece algo de hate simplemente por apoyar a su propio país? Sabemos que los chinos pues a veces critican mucho a los que no apoyan a su país aunque realmente los otros estén apoyando a su propio país. ¿Pero tú qué opinas? Espero que YouTube no diga que estamos incitando al hate. Realmente yo nada más digo la noticia. Luego se enojan los de Facebook. Qué bueno que no es una crítica contra Estados Unidos porque si no ahí sí se enojaban bastante. O me quitaban el video. Bueno amigos, antes de continuar con las noticias recuerda darle like para más videos como este porque si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Suscríbete para que no te pierdas ningún video así. Y obviamente activa la campanita porque va a haber noticias de último segundo. Se van a revelar cosas importantes de los chicos de BTS próximamente. Sígueme en mis redes sociales. Estoy en Facebook como facebook.com.diagonalcoreimás En Twitter como twitter.com.diagonalcoreimás En TikTok como tiktok.com.diagonalcoreimás Y pues en todas mis redes también en youtube.com.diagonalcoreimás Estoy como Corea y Más. Así que bueno, sin más, sigamos con las noticias. Y así es el comercial de BTS en español. Los chicos aparecieron en un comercial de Hyundai. Los cantantes protagonizaron el anuncio, pero esta vez dirigida a México. Durante este comercial vimos a B, Jungkook y RM. Este último habló a la cámara con un perfecto inglés. Ya que hay que recordar que de todos los integrantes de BTS es el que mejor habla el idioma. Después de esto, BTS dieron la frase hasta pronto. Después aparecieron Jimin y J-Hawk quienes dijeron la misma frase. Y finalmente lo hizo Jin y Suga. E internautas critican a Waiji Entertainment por supuestas, entre comillas, hipocresía. Después de anunciar la asociación para incursionar en NFTs. El día 8 de febrero Waiji confirmó que la etiqueta había establecido una asociación estratégica con Binance. Bueno, ve a mi canal de YouTube donde hablo de criptomonedas. Si quieres comprar criptomonedas, ve desde el enlace que está en mi canal iCripto y te dan un 10% de descuento. Una conocida plataforma global de intercambio de criptomonedas para incursionar en las NFTs. Según los medios, Waiji y Binance se asociaron en varios proyectos relacionados con criptomonedas y NFTs. En particular, Binance proporciona la infraestructura y Waiji los contenidos que utilizan la IP de sus artistas. Sin embargo, como era de esperar, la decisión fue recibida con reacciones mixtas de los internautas. En teoría, los NFTs y los Bitcoin tienen nombres y descripciones elegantes que atraen a las personas. Un NFT puede ser un elemento digital único en sentido de que puede venir en muchas formas. Datos, música, texto, arte, gráfico, pixeles o cualquier cosa que puede ser creado y compartido en internet. Posteriormente se venden en línea generalmente por una gran suma de dinero. Luego el comprador obtiene este contenido coleccionable único en su tipo. One of a kind me recuerda a la canción de Gidi. Sin embargo, muchas de las principales preocupaciones sobre los NFTs provienen de su impacto medioambiental. Cuando el artista francés Joanne-Yel Lemercier se involucró en los NFTs, se reveló que este lanzamiento resultaría en 8.7 megavatios de energía para su subasta. Aunque parezca solo un número, es la cantidad de energía que crea un estudio de artes gráficas, pero en dos años completos, mientras que esto solo tomó 10 segundos. Se han planteado preocupaciones sin importar que la compañía anuncie esta colaboración en lugar de plantear preocupaciones sobre la participación de Waiji, han llamado a la compañía, por supuesta, entre comillas, hipocresía, durante los últimos años. Waiji Entertainment se ha enorgullecido de ser una empresa que se enfoca en proteger el medioambiente. En particular, los miembros de Blackpink son embajadores de ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, de las Naciones Unidas. Incluso hicieron un discurso en YouTube promocionando formas de ayudar a una crisis climática. Y Rosé incluso dijo, debemos unirnos y trabajar hacia este objetivo colectivo de salvar la Tierra. Y bueno, esto despertó las críticas de las personas y muchos comentaron, obviamente que no estaban muy de acuerdo. Se me hace interesante que, aún así, cuando BitHeat también fue criticado por este tipo de iniciativas, más empresas se sigan sumando a los NFTs. ¿Será que sin importar las críticas van a lanzar sus NFTs próximamente? ¿Tú qué opinas sobre esto? Lo veremos, así que suscríbete a este canal. Por cierto, antes de continuar con el video, les recuerdo que pueden descargar la aplicación Quai y utilizar mi código que es Quai147999247. Yo ya he ganado 3,000, como pueden ver en esta imagen. Tú también puedes ganar simplemente utilizando mi código y viendo videos de BTS. Abajo en la descripción te dejo el link para que la descargues. Y bueno, sin más, continuemos con las noticias. Y el director de All of Us Are Dead explica por qué incluyó escenas de Misogí y de Abuse y Par. Recordemos que Netflix lanzó All of Us Are Dead y el público coreano discrupó con dos escenas principales. Bueno, básicamente una de las escenas era de abuso sex del personaje Eun Ji al principio, así como la posterior escena del part en el baño. Muchos encontraron ambas escenas innecesarias e incómodas. La escena de abuso sex, que fue filmada en detalle con mucha exposición de la joven actriz, fue particularmente perturbadora. Muchos alegaron que la escena podría haberse filmado con menos exposición, así como menos enfoque a la actriz cuando estaba sin ropa y más en los acosado. Los internautas acosaron a los productores de misoginia, especialmente cuando describieron que el webtoon original no tenía estas escenas. Ellos dijeron, hay muchas situaciones perturbadoras en nuestra sociedad, no puse escenas provocativas a propósito solo para ganar más espectadores y simplemente quería retratar eso. Eun Ji tenía miedo de que su abuso se mostrara a otros y trató de deshacerse de él, incluso si morí, con el resentimiento. Eun Ji esperaba que la gente viera y sintiera cuán cruelmente la estaban tratando. Para hacer esto necesario, crearon la confusión básica para ello. En cuanto a la madre soltera, Hesun, este tipo de cosas también suceden comúnmente en la vida real. Hay muchas mamás solteras en la secundaria. Bueno, esto realmente es cierto, la verdad. Y esta es una realidad que nos pasa. Sí, estoy de acuerdo. Es algo que es real, aunque quieran ocultarlo. Pero para salvarlo, una mamá de 18 años corrió hacia su hijo y pensé que este tipo, y pensé que estos podrían tocar los temas del programa. El papá de On Ho y la mamá de Chang Sang también estaban corriendo para salvar a sus hijos. Y vi esto en el sentido de responsabilidad más básico que tienen las familias, reveló el director Li Jae-kyu. Concluyó explicando que la vida en la escuela no es diferente a la sociedad normal, por lo que quería que la audiencia cuestionara qué tipo de personas eran y aceptaran que los niños también podrían ser iguales. Concluyó reconociendo que se transmiten de manera exagerada y finalizó con la disculpa a quienes se sintieron perturbados por las escenas. Pues sí, yo creo que estoy de acuerdo. Siento que a veces se perturban por ciertas escenas que son, pues obviamente sabes que es un drama, pero ciertamente retrata la verdad. A veces como que censuran muchas escenas y la realidad siempre es como que mucho más, más fuerte, fuerte, fuertísima, aunque no quieran admitirlo. También los de YouTube, por ejemplo, si hablas de estos temas, luego te eliminan el video. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Bueno, incluso creo que en estas edades tempranes, como cuando yo estaba en la secu, como que se sentía una vibra como que más, digamos, que todos eran más intensos, digamos, un poco más tóxicos. Todos como que le echaban carrilla a todos, era una forma muy intensa. Digamos que a veces como que dicen que los estudiantes son más buenos, muy buenos y a veces son como más negativos. A veces que, obviamente, personas más chicas y personas más grandes, pero bueno, esto es lo que quieren ocultar muchas veces los medios, como que quieren vivir en un mundo utópico donde todo es bonito y puras, puras películas de Disney. Algún día van a censurar esto, pero pues sí, vivimos en una sociedad donde hay cosas positivas y negativas, aunque todos quieran ver la realidad positiva. Sabemos que hay más personas buenas que malas, pero aún así, a veces, pues, hay cierta realidad que no deberíamos, que simplemente se está retratando en los dramas. No es como que quieran, digamos, morbizar o sexualizar cosas, varias cosas o algo así. Simplemente es como que están tratando de retratar lo que suele suceder en la sociedad normal. ¿O tú qué opinas? La verdad no apoyo esto, ni apoyo a nada, simplemente doy mi opinión. Espero no se enojen. ¡No se enojen! Bueno, esto fue todo por las noticias de hoy. Nos vemos en el próximo video. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like si llegamos a 500 likes. Publico otro video como este. Sígueme en mi Facebook, en Twitter, en TikTok, en todas mis redes sociales para que veas contenido extra. Activa la campanita para que te notifique YouTube o Facebook que estamos o que revelamos un nuevo video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!